Con la adquisición de modernos equipos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi busca unificar los predios en el país para beneficio de los propietarios. El instituto hizo una adquisición de equipos, de una tecnología más moderna, de unos software, unas plataformas, con el fin de viabilizar la integración de la base predial que la teníamos análoga con la información digital. Antes estaban separadas, hoy empiezan a unificarse y esto nos va a permitir también unirnos con las bases que tiene la Superintendencia de Instrumentos Públicos y las notarías. De esta manera se integrará toda la información catastral con un propósito fundamental. Van a propender la integración de toda la información catastral para la toma de decisiones como es el ordenamiento territorial, la venta de todo el mercado inmobiliario y fortalecer los programas de restitución de tierras, titulación, formalización de la tierra y obviamente el catastro rural que es lo que viene. Para esto se contará con un nuevo número predial que permitirá agilizar todos los trámites.